Por ahí mi máster, si usted tan amable, ah gracias, por ahí apenas está preparando nuestro tecladista, Freddy, Freddy Mora, comentábamos que en toda la república está el clima extremo, tuvimos la oportunidad de estar el sábado, ¿en qué comunidad? En el Sabinal, ¿verdad? Creo que es Guadalupe, Sabinal, si no mal me equivoco, aquí unos cuantos minutos, pero en la trayectoria que tiene la discoteca móvil, Omar, y si se olvidó, déjenme comentar un poco esta anécdota, digo que son partes grandes del oficio, que estamos expuestos, el clima, el clima, yo desde que tengo su razón que entré como segunda generación a la discoteca móvil, Omar, el sábado, créanme que a la hora de desinstalar, el sopor, las estructuras estaban escarchadas, estaban completamente congeladas, el sistema lineal estaba congelado, y raro porque empecé a sentir el clima extremo y las charolas de los reproductores, ya no salían, me estaban congelando los tracks, y algo raro, déjenme decirle que es algo muy raro, en cuantos años, pero el sábado el clima estuvo extremo, yo creo que eso se va a guardar en la trayectoria de los 38 años de la discoteca móvil, Omar, que un clima extremo, yo diría yo así, porque todo el sopor, toda la iluminación, así con la estarcha, cuando estuviéramos dentro del régimen, yo creo que es algo, algo pues que sí, inolvidable ese frío, a todo el staff, quiero mandarle un saludo a todo el staff de la discoteca móvil, Omar, unos muchachos engundiosos, que para ellos, como el sábado que estuvimos en un clima extremo, no les importa, lo que quieren es trabajar, y lo más importante de todo esto, el show que armó la discoteca móvil, Omar, en el sabinal, cual frío a todas las parejas que andaban bailando, querían más música, yo creo que eso es muy importante, ¿no?, que todos andaban prendidos y bailando, pero la pregunta que yo me hacía, yo ando en calor y aquí uno parado en el escenario y demás, pues sí se congela uno, pero el calor humano te lo transmite en la fin de cuentas, y es lo más importante que muchos éxitos, ya 38 años de la discoteca móvil, Omar, la segunda y la tercera generación, dando lo mejor de nosotros para que usted se divierta. Vamos a quitarnos de bla bla y bla bla, nos vamos directamente al primer musical ¿Para qué me haces llorar? con Freddy Nova, aquí está con ustedes, en Omar de Noche, Freddy Nova, adelante. Gracias, Omar, agradezco mucho, mucho cariño para todos los televidentes hoy y esta noche, en el programa Omar de Noche. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Para qué me haces llorar, y que me ves como te quiero, para qué me haces llorar. Te veo que más te veo que nunca, nunca había llorado Mi amor, mi amor, que nunca, nunca había tomado Mi amor, por un amor, ¿por qué me haces llorar? Y te burras de mí, si sabes muy bien Que yo no sé sufrir, yo me coche borrachear A no saber de mí, que sepa yo el comer Que hoy me borraché por ti ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves como te quiero ¿Para qué me haces sufrir? ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Nunca, nunca, nunca me he durado Y de dos, por de dos Nunca, nunca, nunca me he tomado Y de dos, por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burras de mí? Si sabes muy bien, que yo no sé sufrir Yo me coche borrachear A no saber de mí, que sepa yo el comer Que hoy me borraché por ti ¿Por qué me haces llorar y te burras de mí? ¿Qué les parece esa actuación?